¿Qué será tu plan de trabajo? ¿Cómo continúas? Efectivamente, bueno, hay que... Mi plan de trabajo para este 2013-2014 es darle a la continuidad a los proyectos que llevaba Alejandro Ciade. Un gran trabajo que hizo Alejandro, una buena visión. Darle continuidad, fortaleciendo las secciones especializadas de cámara. Vamos a trabajar en la promoción de crédito con recursos del sector privado a Pymes, a una tasa accesible de un 8 a un 10%. Vamos a tratar de trabajar en la primera expo franquicia en la cual se trata de promover empleos y nuevas empresas aquí en las zonas conterizas. Continuar con el proyecto de Taxi Amigo. Y, bueno, que sea Tequila, en cuestión de la Semana Pymes también es que vamos a trabajar para organizar la expo Canaca en la cual se va a promocionar a las empresas en una eco que promuevan sus productos, esos saldos que les queden a un producto barato. Vamos a tratar de promover que es que se vive la economía, que se vive el comercio en Ciudad Azpare. Es uno de los factores más importantes que tenemos que trabajar. Lo que es la activación de la economía, créditos accesibles, incluye la condición de los proyectos de Alejandro Ciade, que son los institucionales, que son el Taxi Amigo, que se van de Tequila, el Tornado de Oro, entre otros proyectos que se vamos a realizar para este 2013-2014.